No dudé, y fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Y fueron muchos días que están dudando No te lo piden, y no entiendes Que parece una hora de llegar Parece que siempre vamos a seguir Que somos los que todos sabemos No me da a mí Que ya es una hora de llegar Algo me acordado a ver Y en sus labios para otro Me acordé No me derrame en el canto de su amor Dentro de sus planes me encontrará amor Y fueron muchos días que están dudando 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 Y fueron muchos días que están dudando